Sin duda, algo que se ha demostrado muchísimo acerca de cuál es el poder de la comunidad, muchachos. Y como siempre se los hemos dicho, si hay algo que no nos gusta y la comunidad se expresa acerca de todo esto, pues varias empresas pueden tomar en cuenta algunas decisiones que han tomado. Y bueno, felizmente les puedo decir que Ubi se echó para atrás para una decisión que había tomado con Assassin's Creed Liberation, para bueno, que ahora sí se pueda utilizar para todos los que lo han comprado. Juan Zua, bienvenido a tu player, yo soy Saga. Estoy encantado de verte en un nuevo video, un nuevo video nada más para informarte acerca sobre este tema. Que bueno, se volvió ultra polémico en estos últimos dos días, aunque bueno, es una noticia que yo te la había traído desde hace un ratote, que era acerca del tema de que, bueno, algunos servidores de Assassin's Creed, de los clásicos del 2, Brotherhood Revelations, Liberation, obviamente el 3, iban a cortar ya de forma permanente todos sus servicios en línea, y que bueno, también no íbamos a poder descargar los DLCs, ni ingresar a Ubi Connect, entre otro tipo de cosas. Pero bueno, ¿cuál fue la gran problemática acerca de este tema? Pues, Liberation. Si, Liberation, yo sabes que te dije que era una literal locura lo que estaba haciendo Ubi, en donde a los usuarios de PC en específico, le estaba diciendo que desde el primero de septiembre, bueno, no iban a poder comprar este mismo juego, y que aparte, no lo iban a poder descargar. Si lo iban a tener que tener descargado ya de forma permanente, si de forma permanente, en tu computadora, en tu consola, en donde tú pudieras tener este mismo DLC, para bueno, poder tener acceso a este mismo. Y como te lo dije, esto era una antisa que yo te la había dado desde hace una semana, una semana y media más o menos que yo te había dicho, pero explotó, sí explotó desde que ya se cambió como todo lo que decía en Steam antes acerca de este mismo juego. Ahora te voy a enseñar cómo ha cambiado radicalmente todo lo que se ve en Steam, para que bueno, veas el poder de la comunidad, y por lo cual te digo, y siempre les voy a decir, si hay algo que no les parece de una empresa, háganlo saber. Hagan ruido, porque bueno, hacer este tipo de ruido, y dejar comentarios que bueno, pueden, pues, moverle algunas cosas a las empresas, y parecido, créeme que sí tienen una gran fuerza dentro de todo esto. Ahora, ya nos encontramos aquí dentro de Steam, y bueno, si te das cuenta, aquí está Assassin's Creed Liberation, y si te das cuenta, la mayor parte de las reseñas que tuvo este mismo juego, en los últimos 30 días, fueron extremadamente negativas por esto mismo. Y créeme que a muchas empresas sí les interesa muchísimo lo que tiene que decir aquí, porque esto puede significar el que alguna persona compre un juego, o bueno, mejor dejarlo pasar, créeme que sí les afecta muchísimo toda esta parte. De igual forma, en reseñas generales tenemos este mismo tema, en donde bajó a variadas, y bueno, en esta misma parte cambió, sí cambió, porque estaba el anuncio que yo te dije, en donde mencionaban de que bueno, tristemente el juego ya no iba a estar disponible desde el 1 de septiembre, ni para comprarlo, ni para poder descargarlo dentro de tu PC. Ahora, lo que decían muchas personas que era ilógico, es que este mismo juego se puso en una super oferta, ahorita que fue la venta de Steam, y mucha gente estaba enojadísima diciendo de que bueno, ya compramos esto para poderlo jugar, y que bueno, ya no había forma de poderlo jugar, porque ya no se iba a poder descargar este mismo. La verdad, la gente sí explotó con todo esto, y bueno, se hizo Ultra Training Topic, todo lo que tenía que ver con toda esta parte de Assassin's Creed, de los juegos digitales, entre otro tipo de cosas. Y bueno, yo creo que por lo que estaban diciendo, esta era la primera ocasión en donde una empresa estaba ya pues rompiendo, si rompiendo tu forma de que tú puedas volver a jugar un juego, aunque tú ya lo habías comprado. Que bueno, ya ha pasado otras veces, en donde algunos juegos dejan de venderse, pero con que tú tengas la copia, tú lo vas a poder seguir descargando sin ningún tema, y lo vas a poder seguir jugando. Ahora, la parte de los contenidos en línea, se entiende que le bajan el switch a los contenidos en línea de este, pero que tú no puedas jugar al juego, era algo tremendamente inaceptable por parte de Hubi. Pero bueno, como les digo, el poder de la comunidad logró de que en menos y en menos de un día que se volvió una locura todo Twitter alrededor de Hubi, pues cambió completamente todo lo que se menciona aquí, y puedo decirles que se ganó una batalla muy fuerte en algunas cosas relacionadas a los juegos digitales, porque este caso sí nos dio a entender un poquito del peligro, bueno, la preocupación que hay acerca de este tipo de juegos, en donde de un día para otro te pueden quitar el acceso a este mismo juego, aun cuando tú ya pagaste por este mismo, ¿no? Que a ver, sabemos que esto ya pasa porque lo que nosotros adquirimos no es el juego, sino una licencia para poderlo jugar, pero bueno, ya sabes todo lo que, bueno, va alrededor de todo esto, pero bueno, me da gusto de que al menos se ganó esta batalla, y que las personas van a poder seguir comprando este mismo juego, y que también lo van a poder seguir descargando, aunque pase lo de que te digo que se va a bajar el Switch el 1 de Septiembre, para los servidores en línea de este mismo título, que a ver, no te va a afectar tanto porque ya no te vas a poder meter a Ubiconect y ya. Entonces puede decir que vamos a seguir normal con todo lo que tiene que ver con esto, y bueno, pues toca disfrutar en caso de que tú lo quieras jugar Liberation, y bueno, disfrutar de este título. Pero bueno, al final ponme ahí abajito en los comentarios, ¿qué te pareció esta noticia? Que yo creo que es una noticia que sí nos da un poco de descanso, que sí nos deja tranquilos cerca de cómo una comunidad puede estallar contra una práctica que nosotros creemos que está mal, y que bueno, estamos en todo el derecho de quejarnos, de hacerles saber a las personas, ¿no? Como yo estaba viendo, también muchas personas estaban diciendo que se iban a protestar, por así decirlo, con Skull & Bones, que bueno, también yo ya te dejé toda mi opinión acerca de este mismo juego, que te la dejo ahí arriba para que la vayas a ver y la revises, pero sin lugar a dudas yo creo que esto ha sido algo muy bueno para toda la parte de la comunidad gamer, y más que la mayor parte de la comunidad de Asins Creed se unió justamente en esto, y que empezaron a decir que esta no era la forma de poder celebrar el 15 aniversario del juego. Bueno, también te lo hablé ayer en el stream, y bueno, si te quieres pasar hoy al stream que vamos a ir de Syndicate, y bueno, seguir viviendo un poquito el 15 aniversario, recuerda que te espero tanto en mi canal de Twitch como en mi canal de YouTube, con los brazos abiertos, para que bueno, pasemos un muy buen rato y platiquemos. Pero bueno, al final ponme ahí abajito en los comentarios que te pareció todo esto, y bueno, yo creo que es todo lo que te tengo que decir por hoy, pero bueno, recuerda como siempre que si este video te gustó o te sirvió, ayudas muchísimo al tío Saguini a seguir creciendo, si allá abajito le hacen el botón de suscribir, haz like en el video, y me comentas, me comentas que te parece pues todo lo que se vio con el Dharma, o en este problema con Liberation. Sin nada más que decirte, te agradezco mucho por ver este video, y bueno, hasta en el próximo, ¡VAMONOS! 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 ¡VAMONOS!